Música 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 Pues aquí Oscar nos encontramos en una nueva emisión de Reporteros al Aire, periodistas detrás de la noticia y este día tenemos como invitado especial a un personaje de Progreso, un hombre que tiene una historia que contar y esa historia nos la va a relatar en esta amena plática, se trata de Don Manuel Sánchez Castro Bienvenido Manolo, Manolo para los amigos Gracias, así es Don Manuel Sánchez Castro es todo un personaje de Progreso Oscar Como platicábamos para los meses de diciembre, ¿tú qué esperabas? Yo esperaba, yo quiero decirles a todos los que nos están viendo, yo cuando era chamaco esperaba a que la papelería Progreso, propiedad de aquí de este señor y su familia, organizara la llegada de Santa Claus y habían entre otras cosas concursos en los que yo llegué a participar varias veces escribiendo una carta a Santa Claus y pues tuve la suerte de ganar y llevarme unos premios que para mí marcaron mi infancia Es decir que comenzaste con tus pininos de reportero Pues allá comencé a escribir desde chavito, desde chavito cuando escribía las cartas a Santa Claus y cada año esperábamos que llegara ese evento que era un boom porque se cerraba hasta la calle Allá a las 29 con 78 y 80, se amontonaban los chiquitos, había concursos con globos, este... de todo tipo ¿Y qué le pediste a Santa Claus? ¿Qué le pedía a Santa Claus? Más no recuerdo Seguramente algún juguete, ¿le verás? Algún juguete, pero el que más recuerdo que Don Manolo me lo entregó en mis manos y su esposa Doña Carmita, lo recuerdo muy bien, fue una motocicleta bastante grande un juguete de moto que sonaba y tenía sus sirenas y toda la cosa y que por muchos años lo conservé y pues ya no sé dónde estará ese juguete, ¿verdad? Pero gracias Manolo Yo creo que marcaron la infancia de muchos niños, este... pues como comerciantes de progreso que en ese entonces lo hacían, pues sin mayor objetivo de devolverle algo a la sociedad ¿Verdad Manolo? Claro ¿Cuál fue el objetivo de ese evento Manolo? Pues era eso precisamente, era una especie de publicidad, ¿no? para la empresa pero pues también que los niños estuvieran allá En ese entonces las papelerías tradicionalmente eran las que vendían los juguetes Sí, sí, claro Después fue cambiando eso con el tiempo, pero originalmente en esa época las papelerías estaban dedicadas a la venta de juguetes, en Navidad obviamente, y Reyes Ya después pues se abrieron los super, entonces ya cambiaron las costumbres de compras los proveedores, ya se dedicaban más al comercio más grande Y entonces pues la competencia ya era muy fuerte y pues nos dedicamos a nuestro ramo que era la papelería y se lo hemos conservado hasta hoy Pero Manolo, ¿cómo comienza la historia de la papelería progreso? Que pues es como que el negocio por el cual les identifican principalmente Bueno, es que originalmente yo era, yo vendía línea blanca, ese era mi negocio En 1964 abro la primera tienda Son las oportunidades que se presentan en la vida y que siempre les he dicho a mis hijos y a todos Cuando te presento una oportunidad, no lo pienses, acéptala Aprovechala Aprovechala Porque estas oportunidades es como una ruleta que va girando, ¿verdad? Pasa aquí y si tú no la agarraste, a lo mejor a la tercera ya lo agarró otra Cuando te la vuelte y ya te decidiste a qué lo voy a hacer, ya no hubo Hay que aprovechar las oportunidades cuando se dan Cuando se dan, no hay que pensarlo mucho Vino una persona que era muy amigo de mi papá Yo cuando eso trabajaba en el Seguro Social, era dominical En 1964, ¿no? En 1964 vino esa persona a ver a mi papá porque era su amigo ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá, Manuel Sánchez González Don Manuel Sánchez González ¿También fue empresario? Fue empresario también, pero el empresario pesquero El ramo pesquero, ¿no? Exactamente, entonces al principio mi papá era empleado de Nequenero de Yucatán Era su trabajo Luego tenía unos camiones de carga, plataformeros Y fue muchos años el tesorero, ¿verdad? Era el que pagaba y hacía los cocos de los fleites y todo Ese era su trabajo Y en ese inter, pues empezó con un pequeño comercio de pescado que estaba enfrente de la terraza Ah, ok Ahí empezó mi papá comercial, se ha pescado, compró un barquito y así empezó y luego, pues, hizo la planta de Yucatán Que es donde está ahorita De Topech De Topech está allá Esa era la planta de Yucatán De hecho, mi papá se la vendió a él Ok Y esa es la historia de mi padre Yo, volviendo a lo mismo, en 1964, viene esa persona buscando a mi papá, que era conmigo Y le digo, queremos... ¿Recuerdas el nombre de esa persona? Que andaba a buscar a tu papá, ¿quién es? Sí, Miguel Ancona Miguel Ancona Miguel Ancona Y era el gerente de ventas de una empresa de Mérida que se llamaba Importadora del Sureste Ah, ok No se suena La tienda grande vendía Eran exclusivos de General Electric Eso es lo que vendía Era lo que estaba de moda en ese entonces Era la marca Insignia Exacto Línea Blanca Sí, Línea Blanca Entonces ellos ya habían tenido una escursal acá Pero no les fue bien con la persona que tenía Y cerraron Entonces él, después de algunos años Ellos inician un crecimiento En su tienda Entonces vienen buscando a mi papá Y mi papá lo lleva conmigo Entonces, mira, le dicen Mi papá Él quería abrir una escursal aquí en Progresos Estaba como representante Entonces Mi papá pues estaba dedicado a lo suyo Entonces me va a ver a mí Y me dice, mira, pues ahí estoy Y me platica y todo Entonces me platicó todo, cómo estaba Expuso cómo está el panorama Además tienes que buscar un local y todo Entonces yo le dije Después de que me explicó todo Me parece muy bien Nada más que yo no tengo capital para comprar De los artículos Y tú no tienes que poner nada Nosotros te vamos a traer la mercancía Y lo que vendas te vamos a un 5% de comisión Como comisionista entonces Exactamente Esa es la única pregunta que te hice Y si me dices eso Te digo que sí Y cuando empezamos Pues busque el local Y cuando lo tenga Traemos todo acá Y así empezó Así empezó Así comenzó la historia Así comenzó la historia De comerciante Había tenido Una tienda de abarrotes En la esquina del casino Un tiempo con En la sociedad con mi mamá En las mañanas Yo en las tardes Porque yo en la escuela Y siempre tuve esa intención De ser comerciante Siempre tenía ese gusanito No se había dado la oportunidad Y en ese momento Pues se vio Y después de Casi 60 años Pues estamos aquí Aquí estamos Platicando Claro Prácticamente De 1964 Prolífico comerciante 59 años El próximo año A mediados de Yo abrí mi tienda A mediados de abril El próximo año En abril Yo cumplo 60 años De comerciante Porque desde ese momento Hasta hoy Nunca deje de serlo Al contrario Te has diversificado Exactamente Y todo Tiene su motivo Porque Yo estuve muchos años ahí Gané muchos predios De primer lugar Del estado Inclusive En ventas En ventas De la exportadora Al principio Pues como todos Tienes la ilusión De abrir tu tienda Y ya tienes tu mercancía Y ya Y te ilusionas Y todo ¿No? Pero Piensas que Al día siguiente Se va a llenar De clientes Tu tienda Y la verdad Es que Al que piense eso Pues Te va a pasar A lo mejor Lo mismo Que me pasó a mí O sea No bastó Es cierto O sea que Cuando tú vas a hacer Una inversión Pues primero Estás con estudio Mercado En esa época No había estudio Mercado Por las condiciones Del comercio Eran muy Muy distintas A los demás Totalmente Así es Antes Un comerciante Tenía éxitos Y trabajaba mucho 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 ¿Qué es lo que hacía yo? Trabajaba mucho Pero ahora no Ahora no solo Hay que trabajar mucho Sino hacerlo con inteligencia Dos cosas Hay que combinar Hoy sí hay que combinar Las dos cosas Antes Si trabajabas mucho Tenías sexo Hoy Ya es otra situación Oye Manuel Y hace 60 años ¿Cómo estaba el comercio? ¿Qué tanto? ¿Qué comercios había? ¿Qué negocios? Pues De oportunidades Para el progresenio Había en esa época Te voy a decir Estaba empezando Apenas A resurgir La industria pesquera En ese entonces Progreso tuvo Una época De mucho auge comercial Mucho auge comercial Que eran las tiendas Tradicionales Demostrador Y No existían Los superes Los demostradores Estoy hablando De los años 40's 50's Poco vi yo Y poco Que mi papá Me comentaba Existían Ekeneros de Yucatán Estaba En auge El muelle nuevo Con los barcos Que venían De todo el mundo A cargar Enequén Bueno Era un auge Económico Es decir El Enequén Le dio mucho auge A Yucatán A progres Y no solo El Enequén O otras mercancías Que se importaban También Que sucedió Que la economía Del puerto Estaba basada En eso Solo en eso La pesca No existía O si era una pesca Artesanál Era Enequén Enequén Exportaciones Importaciones Importaciones Habían las tiendas Y las tiendas Que habían en ese entonces Yo recuerdo Estaban Las más fuertes Las más grandes Estaban en manos De españoles De gente De fuera Hay que reconocer ¿Cuáles tiendas Te acuerdas Algún nombre De tiendas Por ejemplo La tienda de barrotes Más grande Y más famosa Era la de Un señor Que se apellidaba Baltazar Le llamaba Baltazar Jofre Era un español ¿Baltazar? Jofre 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 Con J Ah Jofre Jofre Con J Jofre Jofre Es un español Era un español Que estaba exactamente En lo que es La esquina del mercado Por decirlo Está tocho ahorita Ok Tenía todo ese tramo Hasta Hasta terminar el mercado 80 con 27 ¿No? Entre 27 y 25 Esquina del mercado Con grande español Con tiendas grandes Igual Se vendían O sea De todo había De todo había Se traían muchos jamones De ahí De España Todo eso Todo se vendía Queso en bola Todo eso Y todo era importado La mayor parte de eso Pues luego se cambió Y eso era un comercio En agua Bueno Habían varios hoteles El hotel Diligencias Diligencias Que era del papá De Antonio Mocada Estaba el hotel Progreso Que no sé quién era el dueño ¿Dónde estaba ese? Está en la esquina De la 80 con 29 Es el edificio amarillo Y que está ahí En el comercio 80 con 29 Ok Frente casi Donde tú Sí 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 Es el edificio Es de los cantos Ahora Sí De los cantos Edificio Canto Era un hotel muy famoso Sí Después de ese auge También estaban los libaneses Obvio En la calle 80 Pues estaba Qatar ahí Los papás De Qatar Estaban los dip Había Había una tienda Que Donde Estuvo Era una tienda De mucha categoría Me cuenta Mi papá Vendían cosas finas Todo eso Era de De un señor Le pedió Friedman Que era judío Friedman es cubano ¿No? No Es judío Friedman Friedman es judío Sí Friedman Sí No creo que era Abraham No estoy muy seguro Parece que era Abraham No estoy seguro Pero era Friedman Sí Esa era una tienda De luz Es donde está Cheto Estuvo Cheto Esa tienda Cheto Que viste que la tienda Toda revuelta Y todo eso Antes Era una tienda Una tienda grande De mucho lugo De mucha categoría Me cuenta mi papá Y yo llegué a ver Alguna ocasión Eso En la esquina Estaba Curi Que era otro árabe También Que vendía telas Todos vendían telas O sea Fuiste testigo Manolo De todo ese auge Del comercio De El progreso En el centro El progreso Estuve a los finales De ese auge Porque yo en esa época Tenía como 14 años 12 años 13 años Estarían las secundarias Progreso tuvo un auge comercial Tremendo Tremendo En esa época ¿Se comparaba Digamos con media? No tanto Pero sí Sí había Porque había agencias aduanales Muy grandes Todos Habían las agencias De barcos Sí, claro Agencias cocinatarias Esta de ¿Cómo se llama? De Julio Escalante Julio Escalante No era Julio Era Gabriel Escalante Gabriel El papá de ellos Es una agencia Gabriel Escalante Y sucesores Exacto Esto era una agencia Muy, muy grande Ya convertido En una tienda De conveniencia Así es Exactamente Entonces Ese era el auge comercial Sí Cuando Se hace primero Pues creo que El ferrocarril Del sureste Empieza a bajar La Eso en los años Hace 100 años Eso Sí, el ferrocarril Ah, por ejemplo Del sureste Del sureste Sí, sí Del sureste Yo creo que eso fue En los años 50 60 Pero ya Porque me acuerdo Que mi papá Perdió su empleo Que cerraron En Ekenero De Yucatán Ya no había exportación De Eken Y ya empezaba La cuestión El de Eken Las sogas Y todo Pero De este ¿Cómo se llama? De plástico Vaya Entonces Entonces Sí, pero Ferrocarril ¿Ustedes cuando ya Ya era el viaje A la Ciudad de México? Exacto Ya había comunicación Ya tenía que ir De México A Veracruz Y de Veracruz En barco Así era El transporte El comercio El comercio Venía por barco Las mercancías Porque ese era El aislamiento Que estaba Yucatán Del centro del país Porque no había Comunicación Terrestre Terrestre ¿Ese aislamiento Benefició a Progreso? Pues sí Lo benefició mucho Pero Yo siempre Me di cuenta De eso Eso En los años Yo estaba en la secundaria Tendría 15 años 16 años Entonces Vino un bajón En Progreso Porque no había Otro Otra ¿Cómo te diré? Otra manera económica De eso La economía de Progreso Cayó Murió El comercio Era lo principal Exacto Entonces Mucha gente En esa época Entonces Mis amigos Incluso Se empezaron a ir A otros lados Emigraron Obligados Por eso Todos los empleados Desde generos Que eran No sé 200 300 empleados Todos Se fueron a México Ahí te puedo Hablar de un montón De conocidos De mi papá Que se fueron A vivir allá Incluso Mi papá En un momento dado Así Como que Quiso irse también ¿Qué hago acá? Pero pues Pues aguantó Porque Él tenía Un camión de carga En ese entonces Y pues Se fue sosteniendo Con eso Y a lo poco Que había en el muelle Empezaron a exportar Pues el El Bailen El Dwayne Que sirve para Los Estados Unidos Sirve para las Granjas Para hacer las pacas Ok Entonces Pues sí había Cierto Pero Entonces No Yo pienso Y siempre lo he dicho No nos debemos Centrar En una sola economía Como hasta ahorita La pesca Porque cuando La pesca Es un Es un recurso No renovable Se está acabando Y a la larga Si año con año Cada vez hay menos Cada vez hay menos Entonces tenemos que buscar Otras alternativas El turismo Es una de ellas Tenemos Playas Hermosas Que no tienen Ningún lado Si No queremos Competir con Cancún Sino ser a lo mejor Una alternativa Más económica Para estar acá Claro De hecho En los últimos años El turismo En progreso Ha ido aumentando Ha ido ejerciendo No nos damos cuenta A veces Pero sí Se ha detonado El turismo No hay que repetir Hay una experiencia Hay una historia Que no debemos repetir Exactivamente Entonces a veces La gente dice No es que se está Invirtiendo mucho En turismo Sí Pero el turismo Afortunadamente Es 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 una economía Que se reparte Entre todos Porque Del turismo Depende Muchísimas familias Exactamente Es decir Depende Los que trabajan En la playa Los que aquí Tienen Los meseros Masajistas Todos Los restaurantes Exactamente Los que ocupan Los hoteles Los hoteleros Y los que trabajan En los hoteles Los que trabajan Aquí Los que trabajan En los restaurantes Mueven la economía Del puerto También Como la mueven Los pescadores Claro Claro Exactamente Y si hay recursos Pues también Van a tener trabajo Exactamente O otras personas Almaniles Alaripes No debemos ver Mal que se invierta En turismo No se debe ver mal Eso ¿Verdad? Porque Ahorita pues Hay el proyecto De ampliar el puerto A altura Que bueno Es un buen proyecto Porque Si tú no te modernizas Si tú no ves Más allá Del presente Te estancas Te estancas Entonces Si Ahorita Cada día Los barcos Son más grandes Sí Porque lo hacen Por cuestión económica Así es Sí Por costos Por costos Entonces Si tú No modernizas El puerto Esos barcos Van a ir a otro lado Así es Van a buscar dónde Y Progreso Va a seguir igual Estancado Ahorita Ya se hizo el tren Ese transísmico No sé qué Esa carga Podría venir a Progreso Si tuviera Ese calado Si no Pues dónde va a ir Pues a Veracruz Entonces Todo eso Tenemos que ver Siempre Al futuro Y es lo que hice En mi empresa Yo empecé Vendiendo muebles Vendiendo artículos Y era Una cosa Que te digo Que se vendía A pagar A 24 meses ¿Era el plazo máximo En aquel entonces? Sí Todos compraban A ese plazo Muy raro Que llegué Y te compré A contar No yo quiero pagarme 6 meses Y cobramos El 1% De interés 1% Manolo Pero ese negocio Estaba ¿Dónde Y cómo se llamaba? Bueno Que fue el primero Cuando vendías muebles Muebles Progreso Yo estuve Muebles Progreso En varios lugares Primero Estaba enfrente De la papelería Donde vive El profesor Este Ay ¿Cómo se llama? ¿Frente a dónde Dices? Donde está La papelería Ah ok En la 29 En la 29 ¿Cómo se llama? El maestro Este era El de la federal El maestro Sí El profesor Que vive Efectivamente Por allá A la casa Del doctor Ortegón Buscando Donde Donde me pongo Pues encontré Es la familia Ojeira Vivía Y ahí Te voy a rentar Este cuarto Que tengo aquí Excelente Estaba amplio Y allá comenzaste Ahí comencé Compré el sectorio Puse mis muebles Todos allá Todos Dan Abrimos Inauguramos Mi familia Ya sabes Mis hijos Pues nada Tenía dos todavía Uno tenía Manolo tenía un año Estaba chirú Y Santiago Acaba de nacer Entonces Pues allí Fuimos con mi esposa La verdad que Mi esposa Tengo que decirlo Gracias a ella Pues tengo muchas cosas Ella Ha sido Mi brazo derecho Un manguerna Ha estado en la tienda En todo lado Me apoyaba Y a ella pues Tengo que agradecerle Todo lo que tenemos Así es Con mis hijos También Entonces Pues somos Un equipo Fuimos un equipo Y por eso Pues Sólido Fuerte Como es Como ha sido tu familia Fuerte Exactamente Luego de allí Pues allí nada más Tuve casi un año El comercio fuerte En esa época Estaba en la calle 80 Si no estabas en 80 No avanzaba el negocio Exactamente No prosperabas Ese era el punto Era la calle 80 Era el lugar Para estar Todos los comercios Estaban allí Casi nadie Estaba donde estábamos Nosotros Entonces Pues era mi Mi tirada Estaba en el 80 Estaba en el 80 Estaba hasta la vuelta Entonces Se quita La difusora Que estaba Donde estaba El cine principal Tenía un local Uno lo tenía Beto Morales Ah sí Y en el otro lado Morales lazo En el otro lado Estaba la difusora Si era la difusora Me voy a hablar Con Edgar López Y le digo Y él habló así Como que Te digo que yo Tenía 24 años En ese entonces Sí, sí, sí Entonces Pues ni hablar Fui con Edgar Y ya Habla conmigo Mira me dice No son 250 Pero un mensual No hay la renta En aquel entonces En aquel entonces Pues le digo Sí, no hay problema Me apoyas Te voy a cumplir Y eso sí Nunca le deje cumplir A nadie Eso es lo importante Nunca dejes De pagarles A tus proveedores Es la clave Igual Es la clave Del éxito Del comerciante Nunca dejes De pagar A los proveedores Porque si pierdes A los proveedores Empiezas a ir Con el agiotista Empiezas a empezar A dar volantines Que yo los digo Obviamente Todo eso que Estoy contando ahorita No fue así Tan fácil ¿No? Te llegó a pasar Exacto Llega Abro en la época De mayo De más ventas Después de diciembre Sí Claro Claro Y vendo Una licuadora En todo el medio No salía Pero ni para la renta Nada Entonces La tienda Me había dado Buenos catálogos ¿Claro? Y yo dije Pues si la gente No viene a mí Yo tengo que ir a la gente Entonces A las tardes Salía del seguro A las dos de la tarde Comía Iba a mi tienda Agarraba mi Catálogo Mi catálogo A visitar Clientes Yo dije No voy a ver A mis amigos Porque a los amigos Nunca hay que Hay que explotarlos Para de último Cuando eso El comercio También Estaba En puras tiendas De esquina En cada esquina De progreso Había tiendas Había tiendas De abarrotes Y que vendía De todo Yo cuando Cuando era niño Me encantaba Que mi abuela Me llevara A una tienda Que estaba Enfrente al parque Morelos La Aurora Se llamaba La Aurora La Sonorense Algo así Ah ok Una tienda Grandísima De Don Chucho Ramos Bueno Era cerca Al parque Morelos ¿No? En la 86 No Sobre No Sobre la 29 Con 88 No 90 Es 90 Es 90 29 con 90 Frente a la Sonorense Ah la Sonorense Ah bien 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 Frente al parque Morelos Había de todo De todo Todo Habían guguetes Habían trompos Había plátanos Había verduras Lo que se ofreciera Había Todo había en esa tienda Suelos Nylon para pescar Eso era lo característico De los negocios De antes ¿Verdad? Que encontrabas De todo Era como una especie De bodega Todo Había en esa tienda Y había En cada esquina En esa zona Estaba Sobre la 29 El seno mexicano Estaba en la mera esquina De la 86 Con 29 A media cuadra Estaba Don Bachito Una tendita pequeña Que también vendía Luego En la esquina De ahí no había Luego estaba La Aurora Que era El tropezón Que era Tienda Y panadería ¿De los Uribe? ¿Cómo hasta la fecha? Bueno Cuando eso era Luis Ojeda Luis Ojeda Uribe Pues que se casó La hija de Ojeda Con Uribe Así es Así es Entonces Era el comercio Era en las esquinas Había mucho comercio En todas las esquinas Estaba yo el casino Estaba la tienda En frente Que un tiempo Fue de nosotros En la otra esquina Daba el centenario Que eran unos españoles También Los gallegos Sí, sí, sí Luego estaba La providencia Que era del papá De Miguel Cruz Don Eudaldo Cruz Verdad En la otra esquina No me acuerdo No me acuerdo La tienda Pero luego seguía La brisa Que era de otro español Que era tienda Y cantina La brisa Ahí estaban Así se harían Varias tiendas Así Al mismo tiempo Que atendían Los abarrotes La tienda Tenía su cantina O sea Cosa curiosa También O sea Vendían de todo Y hasta Alcohol Aquí 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 Don Manolo Vivió En el casino Sí Bueno igual Igual En la familia De mis abuelos Nuestra familia Frente a la estación De cabezas De Autoprogreso Llegaron a tener Igual una Vendían Café Tienen como una lonchería Y también vendían cerveza Allí en la 29 Frente a Autoprogreso No era Tanto Bueno Bueno El malecón Habría 24 horas No cerraban No cerraban Los balnearios Primero acá Y luego se pasaron ¿Cómo se llamó el que estuvo acá? El parque Chazaro Pérez Ahí estaban los balnearios Sí Y de ahí Cuando iban a remodelar el parque Pues los pasaron Allá donde Estuvieron Allá en la esquina del 80 Con el malecón ¿De la CTM? Allá hubo varios 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 Balnearios Los secretarios De aquí Se fueron de allá ¿Y ahí estuvo Marrufo? Ahí estuvo Marrufo Estuvo Pues varios Allá estuvieron Quienes Otros estaban allá Bueno yo me acuerdo De Marrufo Sí Raúl Marrufo ¿La Roca? La Roca Tenía Sí Eran varios balnearios No recuerdo Quienes eran Los otros dueños Que hoy Ya no hay O sea Prácticamente Pues quedaron Ahora ya Se reformaron Siguen ahí Pero con otro Lo que es la CTM Nada más Pero ya no Los terrenos y los locales Continúan allá Pero ya mejorados Ya transformados Ahora Saint Bonet Está Bueno más para acá Sí Sí donde está Saint Bonet Ahí estaban los balnearios Ahí estaban los balnearios Ahí estaban los balnearios Estuvieron los balnearios Ahí estuvieron todos los balnearios Sí, claro Era baile Pero ya estuvo Morgans también ¿No? Llegó a haber un bar igual Bueno Morgans En la Atrás En la 20 ¿Qué? En la 21 Sí, pero como dice aquí Manolo Efectivamente los balnearios Sí estuvieron Los carnavales Ahí se festejaban Los domingos era que se llenaban 24 horas trabajaban No cerraban Sí, sí, sí ¿Y crees que deben funcionar 24 horas? Podrían funcionar 24 horas Ya no, ya no Mira Todo esto Yo Siempre defendí Porque el vender cerveza El vender alcohol El tener los restaurantes Es un negocio Como cualquier otro Sí ¿Verdad? A lo mejor ¿Por qué los condenamos a veces? Claro Yo pienso Que hay más alcoholismo hoy Que en esa época Estaba abierto 24 horas ¿Sí? Ha cambiado la sociedad Definitivamente ¿No? Las personas igual Claro O sea Las costumbres Mira El que se quiere tomar Y ustedes lo saben O sea A las 12 de la noche Tú quieres tomar una cerveza Quieres tomar una botella de licor ¿La encuentras o no la encuentras? La encuentras donde Exacto Entonces Donde sea Donde sea Entonces Uno sabe donde hay Donde se vende Exactamente Entonces ¿Para qué poner eso? Lo único que crea eso más Es corrupción Nada más El cierre Es corrupción Hay otros puertos Donde trabajan 24 horas Otras ciudades 24 horas Cajunche, Tumal Veracruz Veracruz Sí Es verdad Sí En Veracruz por ejemplo A diferencia de Campeche En Campeche no trabajan Los sábados y domingos cierran Entonces son campechanos Conocen que tú los dijiste Yo no tengo nada Contra los que No son Yo tengo compadres En Campeche Los conocen bien Esa es la La situación Yo por eso Entonces Estás defendiendo A los que A los que No, no los defiendo Son comerciantes Igual que yo Igual que todos Y cada uno Pues agarra el negocio Que él cree Que le va a Que va a tener éxito Así es Es lo que hice yo Cuando Empieza Un problema Porque yo he vivido Tres crisis Gubernamentales ¿No? Es que Nos toca de rebote Porque no nosotros La creamos La creamos La mala administración De los gobiernos Entonces ¿Qué pasa? En la época de Echeverría Empieza una palabrita Que no conocíamos Inflación Inflación No se conocía Nadie Antes de Echeverría Nadie hablaba De que inflación Por eso 24 meses Para que pagues Con una porción De interés Mensual Así es Mucha facilidad Antes de El banco Te cobraba El 12 13 14% De interés No había inflación ¿Y hoy en día ¿Cuáles son los intereses En las ventas? Ahorita No pues Yo no sé Hace tiempo Que no pido Crédito Crédito El último crédito Que pedí Fue cuando construí La segunda Dos plantas Del hotel Fue el último crédito Que pedí Y ya de eso Me fue Re mal ¿Por qué? Porque vino El error De diciembre Cuando yo estaba Empezando a pagar Ese crédito Entonces De 12 mil Pesos mensuales 13 mil Tienes que pagar Interés Y capital Me subió A 35 mil Pesos Entonces No puedes Trabajar Eso sucedió En la época De Echeverría Empieza a pedir Prestado dinero Y empieza La inflexión Empiezan a hacer Dinero En la máquina Porque el dinero No se puede fabricar Tiene que producirlo Entonces Como empezó El auge Del petróleo Y empezó A subir El precio Y Echeverría Se fue con esa pinta Y dijo No sé si él lo dijo O López Cortillo Ya aprendimos A manejar La pobreza Ahora vamos A aprender A manejar La riqueza Esa fue su palabra Eso lo dijo Echeverría Echeverría Sí porque López Cortillo ¿Quién dijo? López Cortillo Llegó a la Pero voy a defender Al peso Que un perro Eso lo dijo López Cortillo Exactamente Entonces Empieza el problema De la inflación Y te puedo decir Que en la época De Miguel de la Madrid No terminó la inflación Hasta Hasta Salinas Creo ¿Con quién fue El error De diciembre? Con Terminando Salinas Y empezamos Cedillo Cedillo Efectivo Exactamente Y eso Entonces Tú cuando prestas Un dinero ¿Lo tienes que pagar O no lo tienes que pagar? Hay que pagar Y si el gobierno Presta el dinero ¿Quién lo paga? El pueblo No hay otra Exacto Entonces Nosotros lo pagamos Esos errores Los pagamos nosotros Entonces ¿Qué sucedió? Tú fuiste uno de ellos Que lo pagaron Con la Víctima de la inflación Por así Pues sí Yo en ese entonces Tenía Ya dos tiendas En la calle 80 Una Donde vendía Lo que era De importador Sobreste Que era comisión Y yo ya tengo Muebles Y una tienda propia mía De muebles Ahí habías hecho La tuya Sí Ya tenía yo Mi negocio Y todo Y yo ya daba crédito También A 24 meses Para pagar Pero estás dando A crédito Y viene una inflación Como la de ¿Cómo se llama? De Miguel de la Madera El 140% anual ¿Cómo vas a 24 meses? Ya no podías Sería mortal No podías Entonces Hubo que empezar A rebajar Los Los tiempos Los plazos Porque pues No sabes Qué va a pasar Hay incertidumbre económica Desde Echeverría Luego López Portillo Que nacionaliza La banca Y luego Duros errores Errores La papá Entonces ¿Qué pasa? Que yo dije Este negocio No va a funcionar así Porque ¿Quién te va a pagar El 150% De interés Cuando le vas a poner Te voy a comprar Este reflejo ¿Cuánto vale? Mil pesos Sí Pero de interés Son dos mil Nadie te lo compra Nadie lo compra Obviamente Así es Así es Entonces Yo Se falleció El señor Moncada En la papelería Don Antonio Ahí donde está Roberto Don Antonio Moncada Entonces Pero ahí ¿Qué había? Ahí con Don Antonio Había Ahí estaba Moncada Ahí estaba Moncada ¿Pero qué vendía él? Papelería 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 Moncada ¿Se llamó? Sí Sí Hoy en día Está el paso Exactamente El paso importaciones Entonces Yo voy a ver A su hija A Bilu Y me dice Pues sé que estás vendiendo Pues estoy en tratos Con otra persona Pero pues Me dice que sí Que mañana Y que Venda mejor eso Y luego Cuando ya haya menos Se la compro Entonces Mira Cuánto cuesta Lo que lea Tanto Entonces Bueno Podemos cruzar Para que yo vea ¿Qué me vas a vender? Sí Me dijo Abrió Abrió Y que había Pedías antiguas No estaba Antiguamente Anaqueles de madera Todo Y otro cuarto Atrás Y todo ¿Cuánto pagas De renta aquí? Me dijo Pago 500 pesos De renta Mensuales Está bueno Aquí está el dinero ¿Me puedes dar un recibo? Ah porque me dijo Es que La persona que fue Ya fue a hablar Con la dueña Y parece que Hice un contrato De renta Con ella ¿Cómo vas a hacer un contrato Si no te ha comprado El negocio? Claro Claro Me podría dar un recibo Por lo que tú vas a pagar Sí El dinero Están las llaves Perfecto Me fui a Mérida Eso prácticamente fue Como que el traspaso Del negocio Exacto Eso Me vendió lo que tenía Allá adentro Una poca mercancía Que la verdad Pues Casi nada de eso Era vendible Pero Pero a mí lo que me interesaba Era local Era el negocio ¿Por qué compro una papelería? Porque ahí se vende contado En cambio La morrería No se podía vender Era crédito Tenía que ser crédito Entonces Era una alternativa No voy a dejar La morrería Pero tengo esta alternativa Que aquí voy a vender contado Sí Para tener flujo Exactamente Ingreso diario Sí No hay que hacer Préstamo No hay que ir aquí Pues sí se dan crédito Al principio Pues no me dan crédito Porque no me conocían En ese negocio Yo tenía crédito Pero En muebles La cosa es que Al fin Hice el negocio Me lo dieron Fui a ver A la dueña El local Y me dijo Sí hombre Ya vino Fulano Y me dijo ¿Cómo va a hacer eso? Si no ha comprado Ya la compré Pero el señor Ya pagó El contrato No hay problema Aquí está el niño Del contrato Y aquí está el niño Del mío Canceló el contrato Devuelve su dinero El señor Este contrato Que ya pagó Y yo le pago El mío Este Respecto Te adelantaste Y para acabar De que uno Cuando Las cosas Se van a dar Se da La dueña De lo que era Muy amiga Y mi mamá Yo sin saberlo Ajá Y mi mamá Me acompaña A verlo No hombre Qué bueno Que usted Así que Facilitó todo Facilitó todo Y ya está Y ya estuvo El negocio Abrimos Obviamente Modernicé un poco La papelería Le puse cortinas Metálicas Y le invertí Pues allá Y ahí comenzó A funcionar Y desde allá Es donde está El paso actualmente Es donde está El paso Allá comenzó La papelería Progreso Ahí Ahí Papelería Ahí estaba Y tenía las dos tiendas Que estaban en el 80 Y ya entonces Luego pues Yo quiero comprar un local Porque pues Para no estar Rentando De aquí Renta Te quitan Ahí por ejemplo Edgar me pidió El local Porque el ciclón Botó todo Iba a ser nuevo El cine Me pasé a la esquina Donde está ahorita Palomo Allá estuvo Un tiempo Y luego Me estuve En el edificio Pardío Que era pues De la familia De mi esposa Donde estaba El banco El sureste Ahí puse Mi tienda La mía La que ya vendía Yo lo mío A ver El edificio Pardío Donde estaba El 82 O el 80 Es donde está San Francisco Es decir Ok Salía el 82 Sí, sí, sí Colindado Pero ahí estaba El cinema El principal Y al lado Estaba el principal Al lado Estaba el principal Entonces Ese local Estaba el banco Se quitó el banco Y me lo dejaron Ahí La tía de mi esposa Era la que veía La renta Y me lo aventó Eso no era No era de mi esposa Ni era Era sus parientes Nada más Y yo tenía La otra tienda En la esquina Es el local Estuvimos a punto De comprarlo Y pedían Una cantidad Y Garmiño Estaba al lado Decían No, no Te vamos a dar tanto Esto nos va a vender Vino Palomo Y pagó todo A todos Se adelantó a todos Les ganó Y ya estuvo Y entonces Te empieza a pedir Que te quites allá Entonces yo ya Estaba fastidado Entonces yo voy a comprar El local Donde sea Entonces lo voy a comprar Entonces primero Empezamos Con el edificio perdido Era mucho dinero Y iba a ser una sociedad Con otra persona Y íbamos a dividirlo Pero pues lo mismo También Empezamos No Esto va a decir No Que lo va a vender Que lo va a vender Y la familia A la familia No se lo quiere vender Porque piensa Que va a ser Porque como eran Varios herederos Vamos a favorecer A este Mi suegra Era parte también De la herencia Así que A ver Sale la venta De la esquina Donde estoy Estás hoy en día Hoy en día Fui a ver al licenciado Reotega Vale tanto Luego anticipo Y luego el otro Y así Y compré la esquina Listo Allí Instalaste Papelería Progres Papelería Y la mueblería La mueblería Ahí tuviste un restaurante Luego Cuando quité la mueblería La mueblería La quité después Del ciclón De Gilberto Sí Porque se mojó todo No de agua Todos Mojaron libros Y toda la línea Blanca Colchones Se perdió Refrigeradores Todo se perdió Entonces Un golpe Amigo Roberto Empezaba a vender Ya Las importaciones Empezaban a vender Las importaciones Y Y Y Y chocábamos Porque él vendía Grabadoras Ya Y vendía Televisores Y Porque al principio Él vendía Todo eso Sí Y chocamos Con los precios No Que Agarré Y dije Yo voy a dejar esto Quédate tú Con lo tuyo Y yo con lo mío Y así fue Y ya Entonces Mi hijo Manolo Dice Vamos a poner Un restaurante Allá Porque Estaba de socio Con los compadres Pero se quitó De allá Y pone El restaurante Y lo puso Un tiempo ¿Cómo se llamó Ese restaurante? Yo me acuerdo Yo me acuerdo Manolo ¿Dónde estaba exactamente Ese Manolo? Ahí está donde está El hotel Está la administración Del hotel Toda la esquina Está la florería Ahí está Toda esa esquina Manolos Sí Era Lo que era la mueblería Porque la papá Ya siempre estuvo Ahí donde está En el mismo lugar Sí Ahí estuviste Pero funcionó Durante un tiempo Sí Sí O dos años Lo que pasa Es que el restaurante Es muy Demandante Muy demandante Entonces Llegaba yo a mi casa A la una de la mañana Y al día siguiente A las Bueno, esto todavía Trabajaba en el seguro A las siete y media Tengo que estar En mi trabajo Y entonces Mi esposo Nos dijo ¿Sabes qué? Y lo renté Primero lo dio rentado Pero pues no funcionó Entonces Tomé otra alternativa Y ya había yo hecho El hotel La primera parte Del hotel Entonces Pues cerré eso Hice cuatro habitaciones Allá donde estaba El restaurante Y renté la esquina Primero estaba Roberto En la esquina Puso allá una tienda Aquella de De que se vendía Todo a diez pesos Alba a ser Hacía diez rato Eso sí Sí Sí, sí, sí Me estás refrescando La memoria, Manolo Sí Y ya luego Ya Te fuiste más Con el hotel Sí, claro No, pues ya Ya el hotel Ya se hizo El otro piso más A ver Manolo Aparte bueno De esa faceta Que estuviste En la ochenta Sobre todo Digo En la ochenta La setenta y ocho Hoy en día También estuviste En el mercado ¿En el mercado Tuviste algún local? No En el mercado Era de mi hijo Roberto Ah, ok Pero Roberto Se dedicó ya Ah, sí, verdad Igual Ahí empezó Con las importaciones Roberto No, empezó Ahí donde 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 estamos Sí, pero en el mercado Él vendía Era un Importaciones También, ¿no? Sí Pero en el mercado En el mercado Allá comenzó Venía un poquito De todos Los localitos Ya tiene Sí, sí Pues es que Él empezó Allá Donde estaba Donde Él empezó Solo Porque prácticamente Aunque ustedes No lo crean Yo a mis hijos Nomás los voy a ir Con consejos Porque A un hijo Lo tienes que dejar Que solo Que camine solo Claro Camine solo Porque si camina Bajo tu tutela Y cuando tú Ya no estés Él se va a morir También contigo Entonces Ellos tienen que aprender A hacer solo Las cosas Mi hija Me reclama A veces Que nunca la llevaba A la escuela Que tenga Y su camión Y irse a Mérida Pero eso le sirvió Para Pero eso le sirvió Yo para 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 desenvolverse Uno se desenvuelve ¿Ves dónde Agarras autobús Dónde te subes Dónde te vas Con mis hijos Mi esposa Era estricto Tenía horarios Para todo No, esa hora Vas a comer Esta hora Vas a llegar Contra el paternalismo El paternalismo No es bueno No, claro que no Contra la mamitis Y la papitis Como dicen No Sí, porque muchos Precisamente Niños, jóvenes Eso les pasa No se desenvuelven En la sociedad Porque están bajo El ala de papá y mamá Exacto Nunca prosperan Tú vas a la puerta De cualquier colegio A las 7 de la mañana No puedes pasar Sí Ahí vienen papás Todos los niños Van Papás Yo este primer año De primaria Me iba solo A maniobras Y viene el casino Y cruzaba Claro que los tiempos Como dicen muchos papás Han cambiado Han cambiado Han cambiado Desde luego Pero no hay que exagerar Hay más peligros Que se echan a los chamacos No hay que exagerar No hay que exagerar Hay que dejarle al niño Que se desenvuelva solo Ahora Yo lo veo Saca mala calificación Tu hijo Y llega a tu casa No es que el maestro Me calificó mal Pero porque yo había dicho Que esta pregunta era Y él me dijo Que no era Y va el papá A reclamar al maestro Va el papá Y va a reclamar al maestro A mi el maestro Me castigaba en la escuela Me hincaba Porque te hincaban A veces O te dan un reglazo Le tiraban al borrador Exactamente Borradorazo Ahorita Llegan a hacer eso A la cárcel Yo cuando me castigaba A mi el maestro Lleguía yo a mi casa Hasta guardaba yo Si tenía alguna herida Porque si le llegaba Yo iba a decir a mi papá Que me castigaron Y la muestra Me hincó Y era la prueba De que algo hizo Algo hizo Era la Ya sabes Sí Entonces Al maestro Hay que darle su lugar En el colegio Hay que respetarlo Para que los Jóvenes Respeten Los niños Respeten a sus maestros Tú no puedes ser El cahuete de tu hijo En ese aspecto Porque No es mal enseñando Te ha perdido mucho de eso Cuando tengo un problema A tu hijo Ah no va a ir al banco A ver si le dan préstamo A ver No Va a ir a ver papá Digo dinero Para que Ah Eso es malísimo Tú no lo puedes hacer Eso Y te lo digo Por experiencia propia Te digo que a veces Me reclaman Mis hijos eso Que se iban a la federal Le agarran su camión En la esquina En mi casa Y en la federal Rezaban ¿Ya? Y por qué no lo llevabas papá? Pues por eso Tenía que ir a trabajar También Yo tenía mis obligaciones También Esta es la tuya Iban en camiones Sí Era un riesgo Sí Porque en el camión Se venían galoneando Pero Así es Así fueron Manolo también Invirtió aquí En el malecón Me acuerdo Aquí en Playa Linda Ah sí Playa Linda Una sociedad Por allá ¿Verdad? Sí ¿Cómo se dio eso? Había hoteles En el malecón Cuando eso Estaba Julio Tropical Sí Tropical Suites Julio Formó parte De la sociedad Exactamente ¿Quiénes formaron Esa sociedad? Estaba Julio Miguel Cruz Tocho ¿Cuál de los Tocho? Los dos hermanos Los dos hermanos Tochos Sí Los Tochos Ajá Entre todos Compramos eso Don Miguel Morales Dentro de esta sociedad Ah don Miguel Y luego pues Nos quedamos Al fin cuatro Porque fue liquidando Nomás quedamos cuatro Cuando vino el ciclón Se barrió todo eso Entonces Tuvimos que pedir Un crédito ¿Ahí qué hubo? ¿Era un hotelito? ¿Era una posada? ¿Era un hotel? Lo convertimos Eso lo rentaban Por metro Nosotros lo convertimos Con una especie De hotel Julio y Agosto Estaba completo Sí Se llenaba Se llenaba Todos este Meses antes Venían a pagarte Es decir Tropical Suite Y Playa Linda ¿Feran los primeros? Los primeros prácticamente El primero Fue Tropical Suite Los primeros que invirtieron En hoteles en Progreso Fueron Julio Y Miguel Cruz Con él Con él Porque en una época En que no había hoteles En Progreso No había No hubieron hoteles No había No había Quien ocupara Entonces Los primeros Fueron esos Y ellos Me animaron A que yo hiciera El mío Enfrente Enfrente O sea Éramos Nos llevábamos muy bien A pesar de que Era el equipo El grupo Competencia Nos llevábamos bien O sea que Amigos Éramos amigos Aparte de ser Comerciantes Y competidores Porque era competencia Pero pues No había Hago eso Es más Me daban idea No, no vais a hacer esto En tu cama No le vais a poner esto Porque ya los puse yo No me funcionó O sea Nos pasábamos Tips Los tips Hoteleros Pues sí Entonces un grupo Y formamos eso Y luego compramos también Donde está Roberto Al lado Donde está la Sí, sí Nosotros les dio Plaza del Mar Le pusimos Y luego nos copió El otro de Plaza del Mar Pero esa fue La auténtica Plaza del Mar Esa placita De mares locales Y lo compramos También sociedad Y cada mes Uno administraba Cobrar las rentas Y repartía Esto Y luego pues Ya se escrituró A nombre de cada quien Cada quien Agarró una parte Y ya se escrituró Roberto se quedó Con ese pedazo Porque liquidó A otros socios Y se quedó Con todo Está su esposa Arriba Y abajo La parte del paso Ándale Está al lado del paso Esa es la historia Y el malecón Se ha transformado Precisamente Pues sí Varias transformaciones Venimos aquí A hacer Un plantón Porque No sé Querían desbaratarlo Querían quitar Este muro La barda Ah bueno En aquel entonces Lo cortaron Lo pretendían Cortarlo Eliminar el mal Querían quitar Esta barda Y ponerlo Así que cosas Como una explanada Querían hacer Así a todo lado Y lo primero Que protestaron Es que pues Este era Como que La contención ¿No? Claro Por la forma Se hizo Así Serpenteado Precisamente Contenerse Si el malecón Desapareció Cuando No quedó Nada Se llenó Todo de arena Así estaba No quedó Nada del malecón Nada Entonces Venimos a protestar Y al fin Pues Mandaron gente Ahí para golpear A los que estaban Protestando Si se tiró Nada más Una parte De los accesos ¿No? La parte de arriba No lo podían tirar No Eso fue Por eso No lo tiraron Porque cuando Vieron que tenía Un cimiento Pero profundo Si estaba grandote Y entonces No podían tirarlo Si empezaron A tirarlo Las partes de arriba Que eran como Por allá Al principio El malecón Unas entradas Y todo Pero pues la protesta No lo permitió Ahí por allá Igual Dimos cobertura A ese A ese momento Fue En un Fue En el 2010 En noviembre De 2010 Hace 13 años Venimos a protestar Y que terminó Que no lo pudieron Roper Estaba tan bien hecho Que no lo pudieron Este malecón Fue reconstruido En el 89 Creo que Fue inaugurado El 1 de julio De 1989 Estaba de gobernador Víctor Manzanilla Schaffer Exactamente Él construyó Este malecón Y se hizo Sí serpenteado Para mayor protección De él Sí Bueno Una empresa Una empresa Capitalina Ingenieros Del DF Lo construyeron Contratados Por este Manzanilla Pero más bien El príncipe Peón La empresa El príncipe Peón De don Manuel 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 Rodríguez Él fue Amistad con Víctor Manzanilla Dieron la La reconstrucción O construcción Bien Del malecón Del nuevo malecón De hecho En sus terrenos En sus terrenos Allá en Flamoyanes Sí va a ser La termoeléctrica La que hicieron Luego allá Por el Por Humam Por Humam Ahí sí va a ser ¿Qué pasó? Y yo Una vez platicado Con el gobernador Yo era presidente Creo de la Cámara de Comercio Roberto ¿Cuántas veces fuiste presidente De la Canaco? ¿Dos o tres veces? Sí, dos veces Dos veces Y estábamos reunidos allá Estaba el gobernador Manzanilla Manzanilla En el 88 90 89 Cuando era gobernador Cuando Ya se había Construido esto Entonces iba a ser La termoeléctrica Y Y digo Tengo una sorpresa Para ustedes Ahí vamos a hacer La termoeléctrica Ya ¿La anunció Víctor Manzanilla? Sí, a nosotros Nos anunció Nada más estoy Ahí con Con este Rodríguez Peón Que se mete En Cali ¿Cómo Solucionamos El problema Que tiene ahí Con los terrenos De ahí De 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 El gobernador Dijo Y al fin No se solucionó Porque Pues se hizo En otro lado La termoeléctrica Hubiera sido Maravilloso Un éxito Pues sí Iba a A darle Más trabajo O sea Yo creo que El El Ahorita El Estado Eso que está pensando De hacer eso Allí Promover más El turismo Creo que Es lo correcto Para el progreso Es la opción Impulsar El turismo Tenemos nosotros La que sea Pero tenemos que buscar Una alternativa Para el progreso Porque si no Va a venir otra recesión Como la de esa época Y Nos va a agarrar De sorpresa Y no va a ver De dónde Sostener la economía Esa Esa es la palabra Los agarró De sorpresa Como el ciclón Que los agarró En Acapulco Los agarró De sorpresa Y ya ¿Qué haces? No tienes empleo Tú no tienes empleo Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Es que hay que tomar La experiencia en Acapulco? Exactamente Me estaba diciendo Un defeño Que estábamos conversando No es que el ciclón Empezó con categoría 1 Y luego agarró 2 Y luego 3 Y digo Mira Le dije Desde que sea categoría 1 El ciclón Hay que prepararse Hay que prepararse Hay que ir a los refugios Porque se van a inundar Las partes bajas Las olas Van a cruzar allá Aunque sea 1 Así es ¿No es cierto? Trae lluvias Trae vientos Trae todos Esos vientos Ya anda 1 Parejadas Sí Allá definitivamente Hubo errores El error fue No avisarlos Por eso Una reportera Que estaba ahí En el hotel Que la agarró En un hotel Donde está el refugio Le dice El hotel No, su refugio Es su cuarto No, pues Poco se muere Así es Así es No, no, no En la costa Hay que dejar la costa Hay que irte A un lugar seguro Sí Esta es la ventaja Que tiene el ciclón Con el terremoto La visa El terremoto No te avisa Cuando llega Te agarra Donde esté Dormido Como se dice Exacto Pero Pero un huracán Se avisa Ahí viene Y viene Y te avisa Con 15 días 10 días Está la onda tropical Que luego viene La depresión Ya te dieron el curso Ya tengo que pasar Sobre el progreso ¿Qué haces? Pues empiezas a clavar Tus ventanas Así es Así es Y en años pasos Digo temas huracanes Desde que Las primeras fases Ya están los soldados En la calle Haciéndote el llamado Para que te vayas Con algún familiar A Mérida O algo Que te refugies Una de las imágenes Eso es lo que no pasó En Acapulco Una de las imágenes Una de las imágenes De Gilberto No sé si lo tienes todavía Lo exhibías allá En la entrada Ah sí Sí El ciclón Sí Ya se echó a perder la foto Sí La tuviste Sobre la península Así que todo Amargado Sí De Gilberto De Gilberto Sí Tenía su cuadro allá Del ciclón Sí Bueno Manolo Y en cuanto Pues ya has comentado Un poquito Pues de tu Tu larga Trayectoria Como comerciante Este ¿Cuál es Para reiterar ¿Cuál es la clave Por ejemplo Del éxito Para Para un comerciante ¿Cuál es la clave Del éxito? Comerciante El empresario El restaurante Cualquier Cualquier comerciante Cual empresario Lo que tiene que hacer Lo dije Al principio Y lo vuelvo a repetir Es trabajar mucho Con inteligencia Y con inteligencia Ahora Eso Cuando Roberto Migo me dijo Papá Yo no quiero estudiar Que es de comerciante Le estás escogiendo La peor profesión Del mundo Pero si Esa es tu Tu Decisión Adelante Nada más Te voy a decir Una cosa Cuando empieces A vender Vas a ver Que entra Mucho dinero Ese dinero No es tuyo Acuérdate Que hay que pagar Mercancía Hay que pagar Empleados Hay que Luz Agua Todos los servicios Tú Rentas En dado caso Tú solo Te vas a administrar Y vas a agarrar Un sueldito Nada más Porque si agarras Más de la cuenta Estás frío La otra Si terminas De estudiar Y eres contador O algo Como Manolo Como Santiago Pues Vas a hacer una empresa Y de la semana O a la quincena De tu sueldo De tu sueldo Y goodbye Ya estuvo ¿No? Aquí Tú vas a hacer Sota caballo Si no administras Eso Porque Mucha gente Piensa Que todo lo que Vendes Dicen Se vende Un montón Todo eso Es tuyo No No Porque Tienes que ir Contrando Así es Hay que Invertir Reinvertir Para que puedas Tener Pagar Pagar cuentas Entonces Y tienes que Trabajar más Porque el empleado Va a las 8 Y a las 4 O a las 3 Se va a su casa Y te puedes Adormir Si quiera Entonces Hay que llegar Más temprano Y quedarse más tarde Tú vas a tener Que trabajar 16, 17 horas Si no Lo ves Como lo hago yo Exacto Da muchas satisfacciones Ves crecer tu negocio Y eso te da gusto Y cuando ya está consolidado Porque antes no Ah Entonces te puedes Dar el lujo De tener un carro Bueno Dete un viaje Por acá Un viaje Exacto Pero antes de eso No Y Manolo ¿Qué hacer? Por ejemplo Pues por lo mejor Eso igual ha crecido Se ha diversificado Ya hay Tú cuando empezaste Creo que eras Pues de las pocas Papelerías que había ¿Cómo enfrenta Un comerciante A la competencia? Ahí es donde está La inteligencia Ahí es donde aplica Uno la inteligencia Allá es donde hay que Aplicar la inteligencia Pues son muchas cosas ¿No? Las que hay que Las que hay que hacer Son muchas Muchas No te puedes Exactamente Cuáles Pero Pues son muchas Tienes que Estar vigilando Tus precios Consiguiendo buenos precios Buenos proveedores Buenos productos Tratar de no vender Lo mismo que Vende el de al lado Exactamente Son muchas cosas Y allá es donde aplica La inteligencia Y eso va de acuerdo Al momento Y a cada caso ¿Ahorita hay más comercios También? Sí, desde luego No, el comercio Están los supermercados Que venden también De todo Ahorita en progreso Y en la papelería También De todo Y en el comercio Juguetes En esa época Desde que yo empecé Pues era fácil Ser comerciante Solo con trabajo Ya lo lograbas Hoy Por ejemplo Nada más te pregunto Te digo algo Empezar hoy Como yo empecé Es casi imposible Casi imposible Casi imposible Ahorita incluso Anunciaron El gobernador Mauricio Vila Anunció Ante ayer La llegada A provecho de Chedraui Hubo el anuncio De que va a abrir Chedraui Es casi imposible ¿Por qué? Mira Más variedad Más Haz un recorrido Ahí por la calle 80 Y pregunta A cómo están las ventas Para empezar Sí Lo primero Que te come la renta Está elevada Las rentas Sí Seguramente Es algo increíble El precio Que han llegado Las ventas Carísimas Igual en el malecón No Mucho más En el malecón Nada más Sí Exactamente Entonces Una persona Que está empezando Y no Cuántos negocios Cerraron Cuando la pandemia O la pandemia ¿Por qué cerraron? Porque no estaban Prevenidos Negocios nuevos No pudieron ¿Cómo enfrentaste Como comerciante La pandemia Manolo? ¿Qué? ¿Aplicaste allá La inteligencia? ¿Cuál fue Parte de la receta Para sortear esto? Porque nadie Estaba preparado La receta La receta Fue Que yo tenía Unos ahorros Y que los sigo teniendo Por cualquier contingencia No sabemos Qué va a pasar En el futuro Eso te respaldó Exactamente Hay que tener Entonces un fondo Sí, claro Un fondo allá Para contingencia No vas a tener Mucho tampoco Porque pues No, no, no Este El dinero ahí En el banco No funciona No sirve para nada No produce Y por ejemplo Se devalúa Sí, el dinero Hay que invertir Lo hay que manejar Exactamente Es para invertir No es para manejar Yo tenía Un pequeño fondo Ahí No era mucho 300 mil pesos Algo así Entonces Con eso Enfrenté La contingencia Sueldos Cuentas Afortunadamente Afortunadamente Yo no Debo a los bancos Nada Ni a nadie Afortunadamente Traté Después de la Después del error De diciembre Traté de Ponerme al día De pagar Todo lo que debía Porque Ese fue El peligro Que enfrenté Y pude haber perdido Fue tu lección De vida Hasta mi edificio Pero Pero Ningún Empresa Puede comenzar Si no tiene crédito O sea Ni una empresa Puede crecer Si no tiene crédito Ok Yo porque Ya no quiero Invertir En más cosas Claro Pero eso ya No lo haces Exactamente Ya pues Lo que dice Yo estoy Semirretiro Por mi edad No voy a pensar A futuro De 20 años Porque una inversión Tiene que ser De futuro De 20 años 10 años No vas a invertir Para 6 años O tal O sea Cuánto tiempo más Voy a estar yo En estas condiciones Entonces Por eso Yo ya no quiero Invertir en nada Pero si yo quisiera Iniciar Otra empresa Tendría que Fondear De algún banco O de algún lado Para hacer el negocio Porque los negocios Crecen Con el crédito Manolo ¿Qué tú Te consideras Un empresario Exitoso? Pues yo creo que sí No sé Lo que ve la gente Bueno Precisamente Porque Porque es un empresario Exitoso La Cámara de Comercio Le entregó Hace 30 años Agarra Su reconocimiento Oscar Aquí Un recuerdo Un bonito recuerdo Cámara Nacional De Comercio Servicios Y Turismo De Progreso Te reconoció Como comerciante Del año José Manuel Sánchez Castro El año Febrero De 1993 Hace 30 años Que le entregaron El reconocimiento Pero aquí Manolo El amigo Manolo Él fue el encargado De construir El local De la Cámara de Comercio Me acuerdo No había local Ustedes rentaban Un local Sí Y toda la vida Cada junta Cada reunión Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que estaba Aquí En la En la Con ¿Qué? Con 31 Y ese era propio También Era Ok O sea En mis dos periodos Compramos los locales Toda vez iba yo A las juntas De la Cámara Yo desde que Empecé mi comercio Como al año Me inscribí a la Cámara De Comercio O sea Yo tengo 60 años casi De socio Socio de la Cámara Entonces Cada reunión Vamos a comprar Local Porque Aquí no estamos Cómodos Y vamos a comprar Local Y todos Y cada junta Que iba yo Se conversaba Lo mismo Lo mismo No había Nada Y no hacía Nada Para comprarlo Entonces Entonces Llego a la presidencia Entonces Ahora sí Vamos a comprar El local Y me junté Con los mismos Amigos Miguel Cruz Gusto Ocho Mario Todos Se asociaban todos Y compraban Bueno La Cámara Los recursos Pues son En esa época No eran muchos No había muchos socios Entonces Bueno Las Jotas Sobre todo No había No alcanzaba A comprar Un edificio Empezamos a buscar A buscar Hasta que Encontramos Ese edificio Bueno Están vendiendo Eso A ver Pues da Cinco mil Cinco mil Cinco mil Cinco mil Cinco mil Hicimos una sociedad Anónima Ok De todos Los que quisieron Dar Y compramos El local Era una sociedad Anónima Todos éramos socios Tenía otros Dos Uno arriba Dos pisos Rentamos Esos Locales Y a la Cámara De Comercio Le pusimos Una renta Baja Pero ya tenía Su local Ya no la Lo iba a sacar De allá Porque era nuestro Y así fue Y así fue Y así fue Y así fue Y así estuvo Y ya entonces Yo ya le metí Ganas Y todo Y así Y ahí estuvimos Mucho tiempo Pero El local No era de la Cámara De Comercio Era de esa sociedad De la sociedad Aunque todos Éramos comerciantes ¿Y qué pasó ¿Y qué pasó después? En la segunda vez Que ya fui yo Presidente Y ya en la Cámara Tenía mucho más socios Que había Que había mayor número Así Ya Como que dicen nosotros Ese grupo de nosotros Después de mí Fue presidente Julio Y así fue Ojo Tengo más fuerza Y todo Ya había más recursos Entonces Cuando llego yo La segunda vez A la presidencia Entonces Me junté con ellos Y les dije Bueno Vamos a liquidar Esa sociedad Y vamos a comprar Un local Que sea propio De la Cámara Que sea de todos los socios Y lo vamos a comprar Con dinero De la Cámara De Comercio Entonces Estaban vendiendo Esa casa Es que Como le quitaron Tres cerros A la moneda Además No me acuerdo Si eran 50 millones O 50 mil pesos No me acuerdo Cuánto costó Ese local Pero algo así Entonces La Cámara Tenía 30 mil pesos O 30 millones Entonces Le dije lo mismo A Miguel Mira Vamos a comprar Esa casa Y la vamos a poner A nombre De la Cámara De Comercio La Cámara De Comercio Mira Yo tenía Una buena Muy buena relación Con ellos Ellos nos explicaban Cómo se iba a hacer La escritura A no verla Con Canaco Porque nadie Podía vender eso A nadie se le ocurre Querer venderlo Para que sea Y así se hizo Y lo mismo Faltan 20 5 tú 5 yo 5 eso Y se les va a ir devolviendo Conforme Vaya tenido dinero En la Cámara Al último Que se los devolvieron Fue a mí Entonces El siguiente presidente Fue Miguel Cruz Y ya pues Fue liquidando Algunos Y luego El último Que me liquidó A mí Me hicimos 2.000 pesos Fue Manolo Fue Después A Bari A Bari Entonces ahí quedó Y hasta hoy Es el local Está en nombre De la Confederación Cámara De Comercio Nada más Con la autorización De la Confederación Puedes venderlo Entonces es muy difícil Aunque ahorita Está ocupado Por una constructora Sí Se solventaron Allá Pero pues Cada Cada presidente Pues toma Las decisiones Las decisiones Excelente Muy bien Muy buena Muy buena charla Aquí con Con Manolo Toda una Una historia Una historia Verdad En el comercio En progreso Manolo Pues se hizo un repaso Fíjate eso De Incluso del comercio De como era antes Antes de Los negocios Los prósperos Allá en la 80 La época De los libaneses De los judíos Españoles Chinos Manolo Había chinos También Fíjate que sí Estaba olvidando eso Sí Habían tiendas De chinos Coreanos Coreanos no Chinos Los coreanos llegaron Y se fueron a las haciendas En Ekeneras Ándale No eran chinos Había una tienda De chinos Allá Donde está el gallito El Que vendían Lo mismo Igual Abarrotes Abarrotes También pusieron La lavandería Ellos Lavandería Donde está el hotel San Miguel Ahí está una lavandería Grandísima De chinos Toda 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 la historia El progreso era diferente Hasta luego Sí Era muy diferente Lleno de Bueno ¿Cómo está la hora? Bueno Luego vino La época Mala De comercio Todas esas tiendas Que hablamos De lo español Todas cerraron Todas esas tiendas Vino la época mala Y ahorita estamos ¿Ahorita cómo estamos? ¿En una época buena? No, yo creo que es una época muy buena Ahora Sí, pues imagínate Solo Ya me hablaste de que va a venir Chedau Y está Aurelá Soliana Hasta San Francisco Aquí Oye Manolo Aunque ahorita Hay el comentario De que las ventas Han bajas Por la pesca Por los trabajos de construcción Que se están haciendo en el centro Que dificultan de pronto A la gente llegar A hacer compras Con tu experiencia ¿A qué se debe? Dependemos Económicamente De la pesca Esa es la respuesta Está mala la pesca No hay pesca Está baja Bajo los precios No hay dinero Por eso Como bien comenta él Hay que diversificar Hay que apostarle A otros A otras actividades No solo a una sola actividad Sí Tú le apuestas Solo a una actividad El turismo Es mucho más noble Porque esa Eso Siempre va a ir en crecimiento Nunca va a ir en decremento Y tenemos todo Para que sea puerto Tenemos todo Todo Esto que tenemos No hay en muchos lugares Cuando ven estas playas Van Se asustan De hecho Manolo El progreso se ha transformado Toda la zona turística Se ha transformado Vemos Ve cuantos hoteles hay hoy Sí Y siguen invirtiendo Sí Y siguen invirtiendo Pero pues hay nuevos Establecimientos también Está desde la casa El pastel De inicio a fin Hoy ya Gente de fuera Se está Está invirtiendo En progreso Lo cual no es malo O sea Hay que promover La inversión Se está haciendo Esa promoción Desde luego Hay que invertir Hay que Promocionar Para que vengan a invertir A mí no me va a molestar Que mañana venga Y que ya viene Una papelería grande Que ya la hay Frente al parque Pusieron una también No me molesta No me incomoda ¿Por qué? Porque eso es crecimiento Si pusieron esa papelería Es porque piensan Que el puerto Está creciendo Claro Oye Manolo Cuando se cierra Hay que preocuparse Ah es cuando hay que preocuparse Claro Cuando se cierran Hoteles, restaurantes Converso Claro Preocupa eso Tres meses ¿El hotel? El hotel La papelería Tres meses cerrados Y pues tuve que pagar Los suelos A los trabajadores Mientras veías Que sucedía Exactamente Afortunadamente Mi negocio Pues es propio No tiene que pagar rentas Pero Muchos Que dan en renta No quisieron Perdonar las rentas Sí Y obligaron Al cierre De muchos negocios Estás pagando Una renta De 25 30 mil pesos En el malecón O en la calle 80 Y te dice El dueño No Yo no También me pagas Estás cerrado Este problema Sí Porque incluso Había giros Que no te permitían Funcionar Los restaurantes Fueron los Que les fue peor Porque un año O más Estuvieron cerrados Sí Así es Los bares Y siguen cerrados Algunos Muchos Hasta ahorita Oye Manolo Y en tu opinión ¿Qué crees Que le hace falta A progreso Algo que Necesite progreso Para continuar Con ese despunte Pues Alguna inversión Pero ¿En qué? Pues pienso Que debe invertirse En más hoteles Más hoteles De más categoría Ok Hoteles de más categoría Hoteles de más categoría Para que venga Más gente al puerto Incluso puede Aquí puede haber convenciones Sí Con un buen hotel Se hace Claro Pueden ver convenciones Como la convención Ahí es un hotel De cien cuartos Cien habitaciones Lo menos De hecho Había un comentario Que Que los cruceros Por ejemplo Que llegan Traen mucha gente Y que esa gente No alcanza En los hoteles Que hay en progreso Pues no alcanzaría No es Vienen Vienen Tres mil Cuatro mil Pero no se quedan Pero no No se quedan Pero suponiendo Que se pudieran quedar ¿Dónde se quedan? Pienso Que esa gente Lo que se debe promocionar Es que Regresen después Ese es el chiste De los cruceros Porque si los cruceros No dejan a progreso Sí, pero Esa gente viene Si la tienen bien Si le gustan Entonces va a programar Una visita Futura Con su familia ¿Entiendes? Sí, pero Aparentemente Mucha gente No, si quién les deja Progreso Pero aparte Llevan 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 información Llevan información Si los trataron Muy bien Van a hablar muy bien Así es Están peleando allá Los Los vendedores Claro Los meseros O con elevados cobros Que igual Ha sucedido También Fíjate Es un problema Que hay que regularizar Los cobros En la playa Los pescados De dos mil pesos El ceviche De mil Hay que regularizar eso Porque eso Espanta tu hijo Sí, así es Si no regularizas eso Ve cuántos restaurantes Ya se pusieron Y no restaurantes Sí, de restaurantes No, sí, de buena inversión Como esta Inversiones grandes Así es Pero fíjate Lo que comenta Manolo Oscar Que la El turismo extranjero Y hace entonces Regales en progreso En la costa Estamos canadienses Yo siempre Reclamaba Que los canadienses No se les atendía Y ese Es el mejor turismo Porque el canadiense No solo gasta en progreso Sino se integra A la sociedad Sí, vive acá Se integra Ves que están Ayudando a esto Ves que Son altruistas Son gente que Como tú bien dices Apoya Apoya Se interesa Por la situación Exacto Los ves en campañas Antirrábicas De vacunación Y compran Los comercios de progreso Compran Y ganen los Tienen igual Organizaciones altruistas Para apoyar a niños Para la educación Les enseñan idiomas Consumen Viajan en autobuses Viajan en colectivos Claro Sí O sea Son Habitantes más ciudadanos Generan de rama Y Ahorita Pues no sé cómo esté Pero al principio Les robaban No los atendían Dejan más Los residentes Canadienses Americanos Que se quedan A vivir acá Que otros turistas Vienen De un día Todos acá Estos son Si ellos Viven Desde que comienza El invierno Es un turismo Que hay que cuidar Y hay que cuidar mucho ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese turismo Dejan De rama Sí, ellos están De octubre a marzo De octubre a marzo Están acá Es una buena derrama Y muchos ya viven acá Entonces hay que darles Transporte Buen transporte Y hay que darles Vigilancia Seguridad Seguridad Eso nada más necesitan Por eso vienen acá Porque afortunadamente Yucatán Yucatán es un lugar Muy seguro Con todos los robos Que pueden hacer Así es Efectivamente Un lugar muy seguro Así que Y ojalá Continúe así Porque Donde vayas Andas viendo Que no te siga nadie Y cuando vas a visitar Tus estados Entonces Entonces tu opinión Haría falta más Inversión hotelera Para progreso ¿No? Hotelera Para que haya más capacidad Exactamente De hospedaje ¿No? No solo en eso Hay que invertir también En el puerto Para no depender De un solo Se invierta más ahí Para que vengan Los barcos más grandes Ojalá se haga el dragado Para emplearlo Sí Y son empleos Y empleos bien pagados Exactamente Más empresas Más industrias Más transformación Más inversión Es decir Solo La infraestructura Pues Hay que reconocerlo El gobierno Ha invertido En Muchas cosas Para el turismo Se la ha criticado Incluso Y cada quien Pues A las necesidades No ¿Por qué no invierten En los bachos y todo? También tienen razón No les Pero se ha invertido También en las calles ¿No? Con eso Pero también Tienen razón Porque cada quien Tienen prioridades Yo no los critico Porque si tu calles Nada de baches Pues obvio Que también quieres Ser la regla Pero no se debe criticar Porque se está invirtiendo En turismo Porque el turismo Es economía Para todos No hay economía Para mí Que soy hotelero Economía Para todos Así es Así es Muy bien Y también hay que preocuparse Por tapar los baches Que haya Sí, desde luego Así es Hay que darle mantenida A la ciudad Eso es obligación De las autoridades Eso no hay que hacer Es una gran tarea Que corresponde Es una tarea difícil No es fácil Pero si es una tarea difícil No para nada Manolo La verdad es que Nosotros encantados De haberte tenido El día de hoy Con nosotros En Reporteros al Aire Gabino Algo más Que quieras comentar No, aquí Manolo Si seguimos hablando Nos va a llevar Todas las Nos da dos horas La entrevista ¿Verdad? Tiene No, Manolo Tiene una gran historia Yo lo conozco De años Yo he sido testigo De cómo Fue caminando Desarrollándose Pero Exitosamente Sí, sí Muy bien Por eso Y por ese motivo A Manolo Lo invitamos Como un personaje Es un personaje Manolo De progreso Innegables Sí, para que todo Nuestro auditor Igual Lo conozcan Pues las nuevas generaciones Que no han tenido el gusto Pues ahí Ahí va a quedar Esta entrevista Para la posteridad Para que conozcan A este ícono Del comercio Del comercio Pionero Del comercio De la hotelería En este En muchos aspectos ¿Verdad? Y también A él Bueno, eso Si tocamos el tema Nos va a llevar Otro buen tiempo También a él A él le gusta la pesca Es un pescador Aficionado Ya tocará turno Para hablar de De esos temas Y se va A la gran Y se va A la zona De De ¿Cómo se dice? De Mahahual ¿Verdad? Con su lancha Es un buen pescador Muy bien amigos Pues agradecemos El favor de su atención Este fue Otro capítulo más De Reporteros Al aire Con Gavino Tzeck Del Tiempo Yucatán Oscar Pérez De ProgresoHoy.com Teniendo aquí A Don Manolo Como invitado especial Nos vemos En el próximo programa Mucho gusto Gracias Gracias Chau 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 Gracias por ver el video.